Yo me ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Quiero que tú vuelvas a mí Que tú eres un cariñito mi amor Que tú eres de besitos y más Quiero que tú eres un cariñito mi amor Que tú eres de besitos y más Quiero que tú eres un cariñito mi amor Quiero que tú eres un cariñito mi amor Yo me ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo en eternidad Quiero que tú vuelvas a mí Que tú eres un cariñito mi amor Que tú eres un cariñito mi amor Que tú eres un cariñito mi amor Porque tú eres un cariñito mi amor Y que me llegue de besitos y más Que tú eres un cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir La bebé con tu mar y sin poder hallarte Que ella no es el gran día que puedo encontrarte ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! Por favor Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Que me llentes de besitos Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Que me des tu cariñito Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero No aguanto más un segundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Y yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Y yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Y yo quiero que yo la busco por allá Y yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Y yo quiero que tú vuelvas a mí, que sin mi vida no puedo vivir